El Ganoderma es una de las 80 especies de hongos poliesporosos que crecen en la corteza de troncos vivos o muertos, en forma de abanico. Se los conoce como devoradores de madera. Su color va del amarillo al café y se ha convertido en el alimento vegetal más funcional y popular dentro de la medicina tradicional china. El doctor Ricardo Cordero, experto en medicina ocupacional, nos explica cómo actúa este hongo en nuestro organismo. Entonces lo que el primero hace es desintoxicar nuestro cuerpo mediante la expulsión de las toxinas que tenemos en los diferentes órganos a través de las vías de excreción naturales de nuestro cuerpo, que son las heces, el sudor, la orina y la flema. Una vez que se excretan estas toxinas, comienza a nutrir a las células que estaban desnutridas por la intoxicación a las que estaban siendo sometidas y comienza a activar nuestro metabolismo celular. Adicionalmente, comienza a producir nuevas células o a regenerar células nuevas, que obviamente van permitiendo que ese órgano que estaba afectado comience a recuperar su producción. El ganoderma actúa como tónico nervioso, ayudando a regular estados de ansiedad, insomnio y estrés, así como también se le atribuye efectos de vasodilatador. Quiere decir que comienza a abrir nuestras arterias y disminuye la hipertensión arterial, entonces actúa como antihipertensivo. También actúa como quelante, expulsa todos los metales pesados a nuestro cuerpo y es por eso que es excelente para el hígado graso, porque elimina completamente la grasa del hígado y revierte esos procesos degenerativos del hígado graso. Además de que expulsa el plomo, que generalmente podemos haberlo adquirido por contaminación al manejo de pinturas o de sustancias tóxicas. Su consumo para las mujeres representa un gran beneficio, pues ayuda a revertir quistes en mamas y ovarios y a disolver miomas uterinos. Porque va regularizando poco a poco la parte hormonal y la tumoración, que básicamente se alimenta del estrógeno y la progesterona de la mujer, principalmente estrógeno, comienza a reducirse hasta que se disuelve y es expulsado a través de la vagina en el momento de la menstruación. Asimismo, los hombres podrían curarse de la disfunción eréctil o la impotencia sexual. Es un vaso dilator periférico, entonces aumenta el llenado de los cuerpos cavernosos del pene y a su vez nos ayuda a desinflamar la próstata. Entonces no es simplemente una sustancia que se utilice para el coito como tal, sino que al usarlo constantemente llega propiamente a desinflamar completamente la próstata, a aumentar la irrigación de los cuerpos cavernosos y a controlar muchas veces la causa psicológica, porque muchas veces la impotencia se produce por un trauma psicológico, ya sea por estrés, por ansiedad, por depresión. Debido a su amplia variedad de enzimas digestivas de celulosa y de presentar efectos potencialmente terapéuticos como anticancer, hipoglicemia e inmunorregulador, según Cordero se lo considera uno de los alimentos más completos del mundo. Pero ¿desde qué edad se lo puede consumir y someterse a la ganoterapia? Como es un alimento realmente puede ser utilizado a cualquiera. Yo he tratado mujeres embarazadas que han tomado el ganoderma durante todo el embarazo y que al nacer sus niños le han dado el ganoderma en chocolate. He tenido niños que han sido asmáticos, que tienen hiperactividad bronquial severa, hormitis alérgica, etcétera, y tienen crisis todos los días. Entonces en ellos hemos iniciado un tratamiento, al mes han dejado completamente de tener estas crisis porque han sido controladas. Todo lo único que cambia básicamente es la posología, la concentración en que se utiliza en cada persona y de acuerdo a cada caso.